Aquí está ya Betty Manrique, la secretaria de Organización del Partido Verde, vocera de este organismo y bueno, fundadora diría yo casi, en Guanajuato, por lo que eres la gente indicada para revisar qué significa 7 de junio de 2015 la evolución histórica del verde. Bienvenida, Betty. Gracias, un gusto estar nuevamente aquí, Arnoldo, para poder hacer análisis y tocar distintos temas, en este caso, bueno, concretamente lo de mi partido, estos claroscuros que siempre vienen después de las campañas. Cinco municipios yo creo que es histórico, no los habían tenido… Efectivamente, el Partido Verde, simultáneamente habíamos gobernado dos municipios, esta vez son cinco, tenemos impugnaciones en algunos de ellos, pero siendo muy honestos y haciendo una revisión objetiva y jurídica, no hay manera de revertir los triunfos, son triunfos legítimos, son triunfos que surgen de la voluntad ciudadana. Ni modo que te acusen de gasto excesivo en campañas, creo que no se dio el caso ni en San Felipe, ni en San José de Iturbide. Así es, ni en Uriangato, son cinco municipios los que el Partido Verde ganó en esta ocasión, es San Felipe, San José de Iturbide, Jerecuaro, Uriangato y Yuriria. Entonces, bueno, pues esto también nos habla de que aquello que se decía, de que el sur era el bastión del verde y que de ahí sacaba solamente su votación, bueno, pues no es así, hoy tenemos dos municipios en la zona más sur, digamos, Jerecuaro, que está en la zona sur, pero ya más hacia arriba, y dos municipios de la zona norte de Guanajuato, San José de Iturbide, de una gran relevancia, porque a pesar de que su padrón electoral no es tan grande, es un municipio que aporta una buena parte de la actividad industrial. Un parque industrial, un parque industrial importante. Parques industriales importantes, una buena cantidad de empleos. Entonces, bueno, hay mucho ánimo de que el Partido Verde sigue en este proceso de consolidación como un partido serio, un partido maduro, un partido capaz de gobernar y además un partido político que va afianzando su presencia como un actor de primera línea en la política guanajuatense. A mí me parece que a veces hay mucha polémica en torno al Partido Verde a nivel nacional, pero yo siempre he pensado que el verde de Guanajuato es otra cosa, porque se hace trabajo político. Sí. O sea, tú vas, buscas candidatos, haces crecer las organizaciones municipales de tu partido para respaldarlos y esto ha venido dando frutos. Ahora, también nos va a enfrentar a una responsabilidad, Betty. Claro. Ahorita tienen ustedes al alcalde de Villagrán, es un miembro, bueno, ganó por el Partido Verde, no sé si sea miembro. Y ahí hay un relajo, el presupuesto no le alcanza, tiene huelga de policías, multiplícalo por cinco. ¿Cómo se van a preparar para que esto sea un salto, para que el verde quede muy sólido, gobernando cinco municipios? Acompañamiento. Nosotros tenemos que dar acompañamiento. En el caso de Villagrán, lamentablemente, don Rubén nunca aceptó el acompañamiento que el Partido Verde le ofrecía. Nosotros le ofrecimos y lo platicamos con él, ¿no? La cuenta pública es un asunto trascendental, no solamente para la salud de la actividad del gobierno propio, sino para los relevos. Y yo le decía, confíe en nosotros, tenemos experiencias previas de gobierno en Yuriria y en otros municipios en donde nuestra cuenta pública ha salido muy bien. Y es porque hay un orden y le estoy ofreciendo acompañarlo con ese tema también, con gente experta en el tema. Bueno, no hubo respuesta por parte del don. ¿Llegó por el verde pero quiso gobernar solo? Sí, no se dejó ayudar mucho en ese sentido. Yo lo lamento porque, bueno, se peleó presupuesto para él, el mercado, el panteón. Sergio Contreras, como diputado del verde y coordinador de la fracción en el Congreso, llegó a buenos acuerdos con el gobernador Márquez para que hubiera apoyos para Villagrán. Y bueno, y luego de pronto era, no, es que estos apoyos son solo del gobernador, ustedes que me han traído. Ha sido un poco complicada la relación. Yo espero que él, solo, porque así lo ha decidido, logre entregar, pues por lo menos un municipio funcionando. Pues hoy tiene la policía parada. Sí, yo sé. Y luego de pronto no tiene luz de presidencia. Bueno, a ver, San Felipe, un municipio importante, sin duda. ¿Ganan ustedes con un militante del PRI que no gana su contienda interna o le hacen una trampa? Ya no sé cómo estuvo, cómo se manejaron las cosas ahí. Ustedes lo rescatan. ¿Ahí cómo está la relación? Mauro. Mauro, la voluntad inicial era que fuéramos en coalición. Sin embargo, bueno, no... Vamos, esto tiene su historia y su historia es que era imposible que esta coalición fuera una coalición fructífera cuando íbamos con los ojos vendados. Para nosotros era muy importante saber quiénes iban a ser los candidatos, para saber si el Partido Verde tenía o no tenía voluntad de trabajar ese proyecto político concreto. Que no te va a dar las manos. Exactamente. Y en el caso de San Felipe, bueno, nosotros siempre manejamos que nuestra propuesta era que el candidato fuera Mauro. No fue escuchada esta propuesta y, bueno, concluido su proceso, ellos terminaron su proceso y Mauro, digamos, se deslinda del PRI y entonces participa con nosotros en un proceso totalmente posterior. ¿Crees que hizo y ganaron por cuántos votos? Y ganaron. Ganamos con un porcentaje bastante razonable. El municipio que ganamos con menos votos fue Uriangato. La diferencia fueron 397 votos nada más. ¿Contra el PAN o contra el PRI? Contra el PRI. Contra el PRI. Y en el caso de San Felipe, bueno, la diferencia sí son más de mil votos en un padrón que no es muy grande. Es una diferencia que le da mucha certeza al triunfo. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Me parece que el hecho de que el Partido Verde esté litigando contra el PRI. O el PRI contra el Partido Verde. Bueno, más bien el PRI contra el Partido Verde y nosotros en una actitud de defensa. Porque nosotros no le impugnamos al PRI nada. Teniendo con qué. Yo te pongo el ejemplo de Jaral. En Jaral del Progreso, el Partido Verde tenía muchos elementos para impugnar. Y yo le ofrecí a Santiago que hiciéramos un pacto de no agredición, que nuestros liderazgos se sentaran. A Santiago García, del dirigente del PRI. Que nuestros liderazgos se sentaran y que éramos acuerdos para evitar esta situación en la que estamos ahora. Él me respondió que no podía acceder a la propuesta que yo le hacía y que yo hiciera lo que tuviera que hacer. Lo que yo tengo que hacer, lo que tenemos que hacer en el equipo es defender los triunfos que, como te repito, a los dos son triunfos legítimos y en donde la ciudadanía ya se expresó y con absoluta claridad. Hay una manifestación muy clara de la ciudadanía en estos municipios en donde la batalla fue una batalla como la que debió darse en todo el Estado. Una batalla de perfiles, una batalla de propuestas, una batalla de estrategia y de equipo, más que una batalla de quien lograba inhibir o movilizar mejor. Y uso de recursos. Y uso de recursos en los cuatro días de veda que son verdaderamente mortales. Ahora, pasarán los litigios y llegaron a normalidad. ¿Cuál sería el plan estratégico? O sea, están muy bien situados los municipios. Están en San Felipe, en una zona, San José de Turbide, en otra, y en el sur. Esto puede irradiar una influencia muy importante del verde si resultan administraciones competentes. Así es. Esa es la intención. Y no solamente con aquellos municipios en donde ganamos. Hoy tuve la oportunidad de platicar con Juan Carlos Sáenz de San Francisco del Rincón. En donde quedamos en segundo lugar, solo mil votos por debajo del pan. Lo cual creo que muestra la nobleza del Partido Verde. El Partido Verde es un instrumento político noble que es capaz de estirar tanto como estiran los candidatos. Y cuando hay armonía, como en el caso de San Francisco, con los verdes que ya tenían tiempo construyendo partido, más esta fuerza que nos trae Juan Carlos Sáenz. Bueno, lo que estamos haciendo y la estrategia ahora es, nosotros ya empezamos. Hoy nosotros ya decidimos estrategia en San Francisco. Hoy ya decidimos estrategia en Dolores. Hoy ya decidimos estrategia en Uriangato. Y así estamos todos los días teniendo reuniones con nuestros comités en todo el Estado. Porque ya empezamos. En Silao, ¿cómo les fue también? En Silao quedamos en tercer lugar. Tercer lugar. Pasó lo mismo que en otros municipios. Si ha habido coalición PRI-Verde, podría haberse ganado. Es, híjole, yo ahí tengo mis dudas. Mira. No se suman los votos. No se suma, cuando me dicen, a ver, Betty, si hubiéramos ido juntos en, no sé, este, ponerte, en, en Salamanca. Si hubiéramos ido juntos en Salamanca, hubiéramos arrasado. No, la, la matemática electoral no funciona así. Si el Partido Verde no hubiera llevado como candidato a Rogelio Gutiérrez en Salamanca, la votación del Partido Verde quizá hubiera sido nuestro voto de Uriang. 6%, una cosa así. Y sin embargo quedamos en tercer lugar solamente 2.000 votos por debajo del PRI porque traíamos un candidato, un proyecto propio, una oferta política propia. Entonces, la matemática electoral no funciona en base a los resultados ya dados. Funciona en base a proyecciones previas al proceso. Entonces, yo creo que nuestra intención es seguir consolidando al partido. Esta fue una alianza chiquita, acuérdate, Arnold, lo que hicimos, una alianza flexible, muy acotada. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta electoralmente ir en alianza. Esa es la llave, Betty, que donde sí están impugnando la elección como coalición. Fernando nos buscó, nos pidió el apoyo y desde luego Fernando era nuestro candidato y la firma del Partido Verde está plasmada en el documento. ¿Y hay sustento para todo lo que planteó de elección de Estado, participación ahí de operadores políticos del gobierno del Estado, etcétera? Fíjate que no... Uso excesivo de recursos también. Y no, y la iglesia que... La iglesia se deslinda, el obispo se deslinda del documento. Pero es un documento que trae registro ISBN, que está perfectamente copiado del formato del documento que en teoría debería ser original. Y yo lo que digo es que si la iglesia estuviera tan mortificada por eso, ya debería de haber presentado una denuncia penal, porque ese documento traía domicilio de la imprenta y traía el registro ISBN, que es un registro que le da autoría a su titular. Un índice internacional ideográfico. Exactamente. Bueno, para que nos entiendan, todo mundo... Nosotros lo sabemos, pero no todo el mundo lo sabe. Un panfleto que simulaba ser o aparentaba o era muy parecido... Al misal. Al misal que se utiliza cada ocho días en las misas de la Iglesia Católica, con un editorial en contra de Fernando Gribies. Llamando a votar en contra de él. Ajá, porque hablaban de inmoralidad, o sea, aparte, con un lenguaje verdaderamente del siglo XVIII, es una cosa hasta de dar vergüenza. Hablaban de inmoralidad y hablaban de así de estas familias que son inmorales y demás. Yo creo que sí, porque era idéntico, salvo esta columnita que estaba ahí como insertada, el documento era idéntico a los misales dominicales. No solamente se repartió en Celaya, sé que se repartió en Guanajuato Capital también, y no sé en qué otros municipios... Y personalizado, porque Guanajuato era contra Edgar Castro y en Celaya contra Fernando Gribies. Entonces, bueno, sí creo que no solamente en Celaya, en León también se dio el mismo fenómeno, en donde hubo una movilización casi descarada, y digo casi, porque si hubieran sido totalmente descarados los hubiéramos agarrado, no los alcanzamos a agarrar, por lo tanto no existe por parte de nosotros pruebas. Pero esta movilización de entrega de dinero, de despensas, de beneficios... Bueno, nosotros aquí en León sabemos psicólogos que ya habían terminado sus talleres de desarrollo social, fueron y convocaron nuevamente a las redes de las mujeres. Ahora les hablaban de tinacos y calentadores solares, el psicólogo de la Secretaría de Desarrollo Social. Estamos por recabar pruebas de nombre y todo, porque vamos a presentar una queja, es grave. El tiempo de veda lo utilizaron para dos cosas. Una, un poco amedrentar o ganar favores, y la otra para inhibir. Entonces, el resultado ahí está, me parece que es contundente, dice cosas, el análisis nos obliga a leer, y la lectura que nosotros tenemos es... A ver, el Partido Verde sí hicimos la tarea. Nosotros sí incrementamos la votación del Partido Verde en aquellos municipios en donde íbamos en coalición y se perdió. Yo te pongo el ejemplo de León. El Partido Verde pasó de 23 mil a 30 mil votos. ¿23 con Bárbara? 23 con Bárbara, 30 mil con el doctor Córdoba, números fríos. En una elección intermedia. Sí, exactamente. O sea, que es doble mérito. Claro, porque además con un padrón... Porque Héctor López Santillana sacó menos votos que Miguel Salim, si comparas estas dos elecciones. Exactamente. El Partido Verde sí incrementó su votación. Nosotros sí hicimos la tarea. A mí me llama mucho la atención que alguien se atreva a decir... Que el doctor Córdoba fue mal candidato. Y sobre todo que lo diga y luego se destina. Cuando tú dices, alguien fue mal candidato, dices, bueno, ok, el PRI sacó 140 mil votos. Es una votación baja para su estándar, pero 140 mil. Más 30 mil del Verde son 170. Más 5 o 7 de Nueva Alianza, 180 mil votos. Contra 200 y pico que sacó Héctor López, dices, bueno, al candidato le faltó poncho. El candidato no estiró lo que tenía que estirar. Pero cuando dices, el revolucionario institucional obtuvo 80 mil votos. O sea, es cuando no hay para dónde hacerse. No solamente inhibieron la votación del PRI. Alguien inhibió la votación del PRI. 80 mil votos es la votación que sacó, que sacó un poquitito más, 2 mil votos más de lo que sacó con Eliseo. Que Eliseo no hizo campaña PRI, hizo pura campaña verde. Hoy el doctor Córdoba hizo pura campaña PRI. Y saca 80 mil votos el PRI. Me parece que sin señalar a nadie, porque no tengo pruebas para hacerlo. Pero los números son contundentes y son descarnados. ¿Cuántos votos sacó Bárbara con el PRI? No, pues muchísimos. No me acuerdo muy bien en este momento, pero su votación. Creo que llegó a 300 mil votos ya sumando todo la coalición. Con un porcentaje de participación de sesenta y tantos por ciento del electorado. Y ahora fue 39. Exactamente. Hoy yo lo que creo es que el PRI se vio inhibido a votar, pero no de manera espontánea. Esto no puede ser con una estrategia mínima de movilización de tus propias bases. No puede ser. Las conclusiones que las saque cada quien. Cada quien tiene que sacar sus conclusiones. Lo que yo tengo que hacer es dar la cara por mi partido. Mi partido se hizo la tarea. Lo salida a responsabilizar, lo de ser mal candidato, también es un cálculo político. Sí, por supuesto. Y también hay un cálculo político en lanzar la piedra y luego esconder la mano y decir, me malinterpretaron los medios. Yo creo que, reitero, o sea, si cada partido político hubiera hecho su tarea, el mal candidato no hubiera estirado, pero la votación del partido ahí estaría. En el caso de León y en el caso de Zelaya, la votación del PRI no es tú. En el caso de Irapuato, sí. Y se apretó esa elección. Y el candidato era de origen PRI. Entonces, bueno, queda más que claro que la amenaza que me hizo Moreno Peña la llevó a la realidad. ¿Qué te dijo? Si el candidato no es PRIista, el PRI no se va a mover. Y cumplió. Moreno Peña cumplió. O sea, digo, los dos delegados son verdaderamente innombrables. Sergio Marcelino Bravo y Fernando Moreno Peña. Bueno. Sí, ya ni los nombro. Vamos a ver el futuro. Bueno, el próximo Congreso, vas a formar parte de él, el PAN obtiene mayoría, todavía no sabemos si le van. Yo creo que va a litigar su diputado 20, probablemente no lo obtenga, probablemente sí no sabemos. Se les pasó la mano, dicen por ahí en los, como dicen en el radio pasillo, dicen que el gobernador está enojado porque dice que en la operación se les pasó la mano y dejaron a Cristian Cruz y Zunfuri. Máquez es un candidato que se considera en este momento ganador, que activó muchísimo, que ya lo empiezan a mencionar como precandidato presidencial. ¿Qué va a ser ese Congreso donde tú vas a estar, donde llegas con un PRI que ahora se está peleando contigo en los tribunales, pero que también no se caracterizaron por ser muy opositores? ¿Cómo se van a dar los equilibrios? Cuando hay temas importantes en la agenda, nada más te menciono uno, la homologación del criterio de la Suprema Corte con el tema de los matrimonios homosexuales. Así es. Bueno, yo creo que viene un Congreso que en la fracción del PAN podría representar un retroceso en materia ideológica. Bueno, está llegando actores ultraconservadores, está llegando Leti Villegas, está llegando Torres Origel, que tienen una visión ultraconservadora y digo, no les califico nada más, simplemente lo que han mostrado hasta el día de hoy que se les conoce de forma pública. Habrá temas en los que seguramente el debate será muy, muy álgido. ¿No es el caso de Héctor Jaime? Creo que no, creo que el caso de Héctor Jaime, su profesión de médico me parece que de forma natural lo hace ver ciertas cosas con otros ojos, no más científico, quizá más objetivo. Ahora, serán conservadores, pero son gente que se sube a la tribuna, dan un discurso, son polémicos, o sea, va a ser una legisladora con otro nivel. Sí, yo creo que así será. En el caso del Grupo Parlamentario del Verde, los que hasta ahorita, por los cálculos que hacemos, entraremos, somos personas que representamos a todo el Estado, estaré, me nombro primero porque es el orden en el que está el registro, estaré yo que desde luego, bueno, represento a la ciudad de León y a gran parte del corredor industrial en donde tuvimos una magnífica votación del Partido Verde, está Juan Antonio Méndez Rodríguez, que hoy es síndico en San Luis de la Paz y ha sido militante del Verde desde 2002, un líder de la zona norte, y Soledad de Ledesma Constantino, que ya es de Yuridia, y que estará también trabajando en la parte sur del Estado. A diferencia de esta legislatura, eran tres leoneses. En esta legislatura eran tres leoneses, entonces va a haber cambios importantes en la manera de trabajar del Grupo Parlamentario, seremos un grupo parlamentario, me parece que muy viajero, y que tendremos que apoyar a que el partido continúe trabajando en las dos vías, haciendo buen gobierno y consolidando los proyectos políticos que se nos quedaron ahí un poquito en la rayita nada más. Dos datos, Betty, que creo que son muy significativos. Alguien me dijo, hoy el Verde va a gobernar a partir de octubre más población que el PRI, aunque sí, son tercera fuerza política, por el tipo de municipios, y quitando los tres donde van en coalición, gobernaremos población que el PRI. Y el segundo, el Verde de Guanajuato es el que más aporta votos al Verde Nacional después de Chiapas. Y Tabasco, hoy con el último cómputo en Tabasco, Tabasco aportó una gran cantidad de votos verdes también, pero bueno, digamos que somos de los punteros, estamos en el top. ¿Tabasco fue por la influencia de Velasco en Chiapas? No, en Tabasco el Partido Verde se renovó con el hijo de Roberto Madrazo. Este muchacho nunca participó en política antes de hacerlo ahora con el Verde. Va a ser candidato a gobernador, seguramente. Este, y viene, es muy joven aún, pero viene con una gran fuerza, y han hecho una renovación muy importante del Verde en Tabasco, y bueno, pues quizá la historia del Verde Nacional está siendo como la historia del Verde en Guanajuato, que empieza a sentar reales en el sur, y luego nos los vamos apareciendo por otros lugares. Este, y bueno, pero sí, efectivamente, la relación, pues ustedes fueron testigos, el apoyo de Arturo Escobar como líder visible del Partido Verde y vocero, además del que sin hacerlo visible, porque ya lo había hecho Arturo, el otro vocero, Charly Puente, estuvo ayudándonos en muchas cosas en la campaña, ha sido muy constante. El Verde-Guanajuato a nivel nacional es un partido muy respetado por nuestra dirigencia, querido, y bueno, la semana pasada tuvimos una reunión de evaluación, y en esta reunión dejamos los puntos en donde creemos que tenemos que seguir siendo apoyados por el CEN, y bueno, parece que las cosas ahí van. Muy bien, pues gracias, Betty. No, muchísimas gracias. Estamos platicando, y le decía a Betty, desde el cuadro, que hay que reanudar pronto las mesas de mujeres en la política. Urge, porque hay muchas cosas que analizar, y bueno, la segunda parte del gobierno de Miguel Márquez tiene que ser una buena segunda parte, porque lo que él haga impacta a los ciudadanos. Por ahí alguien me decía, vas a ser rijosa contra el gobernador. O sea, yo tengo muy claro cuál es mi obligación, una vez pasada la elección, y tengo claro que tengo que trabajar por los guanajuatenses, pero que soy oposición. A ver, yo lo veo muy panista, Márquez. Se metió en la campaña, sacó a sus candidatos, y lo que ha hecho después es reunirse con los candidatos ganadores del PAN. No se ha reunido con los candidatos ganadores de todos los partidos políticos. O sea, no veo un gobernador neutral. Ya ha hecho llamadas, por lo menos con los del Verde, ya ha levantado el teléfono, ya ha hecho llamadas. Porque será panista, pero gobierna para todos. Pero tiene que gobernar para todos, y desde luego mi obligación como representante del Verde será verificar que el apoyo del gobierno del Estado sea igual a los gobiernos panistas, que a los gobiernos verdes, que a los gobiernos del PRD. Sin entrar en esas componentes de que te cambio mi voto por apoyo. Porque luego eso ensucia mucho la política. Eso ensucia la política y además creo que hay temas trascendentales de Estado que tenemos que sacar juntos. Y que ojalá que haya un gran debate. Con negociaciones sobre la mesa. Sí, y que haya un gran debate que nos permita enriquecer las cosas así, en la tribuna y luego asentados en las minutas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Estarán muy atentos viendo a Betty en el Congreso, Betty Manrique. Gracias. Y aquí también, haciendo análisis. Sí, claro que sí. Ya vamos a la recta final del programa. El corte de información nacional e internacional, la mesa de interlínea en los momentos más, también lo que había pasado en estas últimas horas en lo local. Gracias.